Se logró gestionar una señal de celular. Acá éramos incomunicados. También se pudo hacer la solicitud al Transmilenio para que nos enviaran una ruta. Aquí al principio era una escuela de primaria, solo había de primero a quinto. Hoy en día ya el colegio está desde jardín hasta grado 11 y con énfasis en el SENA. El día de las elecciones, pues ya para que se vio el resultado, la comunidad me apoyó. Y pues afortunadamente gané con 117 votos. Y estoy representando el sector agropecuario como consejera distrital de paz. Vinimos hoy a continuar un compromiso de vida que se cumpla el mandato constitucional de construcción de paz en la ciudad como parte de nuestro plan de desarrollo. También lo veo como una oportunidad de estar cerca al distrito, aportar ese granito de arena que se necesita en estos momentos, en estos consejos. Es una oportunidad que Dios quiera que nos vaya bien con ella.